Tuxpan, Ber, autoridades aduanales, en coordinación con personal de la PGR, decomisaron un importante cargamento de droga que era transportada en un barco que era descargado en el muelle de la empresa transunisa de esta ciudad. Los empleados de la embarcación permanecen bajo investigación. De acuerdo con la información obtenida, el descubrimiento del cargamento al parecer de cocaína lo realizaron empleados de la empresa referida cuando realizaban el desembarque del navío y por error una de las grúas habría rosado una estiva exponiendo los paquetes que contenían el estupefaciente. Ha trascendido que la embarcación donde fue encontrado el cargamento es el buque Hunan, de bandera de Singapur, el cual, según los registros marinos zarpó el día 5 de enero de Barranquilla, Colombia, es de carga general y arribó al muelle de la empresa transunisa el día 11 de enero, aproximadamente, a las 12 y 15 del mediodía horas.